Cuando la casa se queda vacía, los juguetes recobran vida. La casa se queda vacía, los juguetes recobran vida. La casa se queda vacía. ¿Bus? ¿Presencia humana? ¡Negativa, Bumi! ¡Negativa! ¡Negativa, que no hay nadie, oye! ¡Tíralase, yo! ¡Tíralase! ¡Negativa, que no hay nadie, oye! ¡Negativa, que no hay nadie, oye! ¡Negativa, que no hay nadie! Juntos estaremos, nos divertiremos, ya verás, con calle, historia y carnaval. Aquí hay muñeco de trapo, aquí hay muñeco de goma, y ahí hay más de uno, que el muñeco no le funciona. Juntos estaremos, nos divertiremos, ya verás, con calle, historia y carnaval. ¡Negativa, que no hay nadie, oye! ¡Con calle, historia y carnaval! ¡Con calle, historia y carnaval! ¡Con calle, historia y carnaval! Esta, la más preciosa, ¿eh? ¿Para tu nieto, por ejemplo, y los chiquillos? ¿Para todos los niños, vamos? Y conmigo, donde vayan los niños van los padres, ¿eh? ¡Ojo! Esa es garantía, señora, ¿eh? Porque tú, una señora así, digo, todo a mí, ¿eh? Hemos visto parte del público puesta en pie... Nada, más ver el tipo. Solo viendo el tipo. Cuando encendieron la luz ya estabas... Y de eso sabes tú mucho. Que en las etampas preciosas. Eso, sabes tú mucho con los comandos, pero... Sí, a ver... Eso yo me acuerdo cuando empezábamos a hacer eso, que se veía, En cuanto abrera la cortina así, va a haber 12 muñecos ahí, como estamos viendo ahora, que va a ser... Y después ya, como lo hagan medio bien, nada más, medio bien, nada más, ya te lleva el gato al agua. Hombre, que con esto tiene un gran paso dado ya, enhorabuena a los artesanos, porque menudo trabajo, como han clavado cada uno de los personajes de Toy Story, y el tomate de Pastorcita está... No lo veas ahí. De dulce, ¿eh? No lo veas el potato, ¿eh? El perrito, el congoe, el potato, el que está todo perfecto. Y André, el gatito está sembrado, ¿eh? El gatito está... Va a comérselo también. ¡Vole las cosas bonitas que ha hecho Disney! Ya está Lulu haciendo de la suya, ¡Vole las cosas bonitas que ha hecho Disney! ¿A que le ha tocado el señor potato? ¿Y el perrito? El potato yo creo que se lleva la palma, ¿eh? Para la calle, sobre todo, para... ¡Uf! ¿Verdad, José Antonio? Sí, sí, sí. Un poquito de trabajito, ¿eh? Para mover eso. Las serigotas me gustan cuando entran con el pito. Ya una vez que tocan el pito, ya tú ves que el pasodelo es bueno. Nada más que escuchar el pito. No puedo jugar contigo, a ti me tiene otra vez, cariño mío, mi dulce dueña llave, sin ti no vivo. Que cuando escucho tu paso, te aprecio tu abrazo, que si no te veo sonreír, ni disfrutas. Entonces cuando de verdad me siento un trozo trago, quiero seguir compartiendo contigo tu cuarto, guardar tus secretos, ser tu amigo fiel. Deja que viva otra aventura, deja que surguen los mares que pise la luna, contigo, contigo, contigo. Deja que viva otra aventura, contigo, 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 contigo. Deja que viva otra aventura, contigo, 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 contigo Y el grupo es muy bueno, el grupo lo canta muy bonito. Ya te lo decía antes, una vez que tocas el pito, ve tú venir paso doble. Pito bien tocado en un paso doble, eso es una divinidad. Los rasos, los responsables de esta escenografía, del vestuario, de todo lo que ven ahí. Caja y bombo han pintado hasta el mismo color del disfrapa, no desentonar. ¿Tienes policías? No, tampoco tienen publicidad, acá hay story también. Está la cosa cortita. No os perdáis la Barbie, por favor. No os perdáis la Barbie con los tacones. No, la Barbie está para comérsela también, no. La Barbie que es el guitarra, ¿no? Por años que pasa, más bonito hace los pasos del cherry. Sí, sí, sí. Les tiene cogida la medida ya. El bombo, si se ve algún plano, me parece que tiene algo de publicidad, ¿no? Producciones, no sé qué. Algo, algo. Igual que otra, fue a nacer igual que otra, a la orillita del mar, de barbacoa, o en cualquier barra de un bar, tomando copa. Despertando al vecindario, en los banditos del barrio, ese barrio que la padrinó y le apoyó. Así fue como se parió y creció hasta sinigota. Para disfrutar contigo, cantando su copla y veinticinco añito acabas de cumplir. Y como antaño, sigo temblando, pero aquí sigo contigo para celebrarlo. Cantando, cantando, cantando. Con mi risa por bandera, un escudo en la peciera, cadí por mis venas y los compases de los chivinos, 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 chivinos. Y es que esta sinigota ya no es la de Shelly, la sinigota es de ustedes. El público se pone en pie para aplaudir este cumpleaños. Acaban de compartir con nosotros bodas de plata, Valdivia. Una buenísima letra, una buenísima letra. Más ha llegado, está ahí. Cuando se canta con el corazón y con sentimiento y se defiende así un repertorio, pues eso el público lo siente. Lo percibe, lo nota. Cuando se canta ya las coplas no son de los Thor, son del pueblo, solo dice una copla. Que tú también eres mucho de Cabral, de Cortés y Cabral, ¿te acuerdas? Sí, que señor. O sea, Antonio Valdivia que es cierto. Al mismo que la copla aquí en un escenario sale al aire, el que la copa parece que se suele decir, o sea que es del pueblo. Yo iba a decir que José Antonio Valdivia siempre ha sido nuestra enciclopedia del carnaval particular, que siempre acudimos a él cada vez que queremos saber algo, y nos cuenta que nuestro compañero Germán también. Pues vente un día a mi casa, Antonio ya ha visto algo. Es lo que te quería preguntar, ¿lo puedo decir en directo? Sí, además está abierto a todo el que quiera, con un orden, ya está casi terminado. Tengo un pequeño museo que estoy haciendo, una especie de, una tasquita muy chiquitita para tomar nuestra copita, que también está las paredes, sí, sí, además tiene sus normas, allí lo máximo que van son siete y yo ocho. Que no hay nadie ahí. El que vaya con las manos vacías, que se va igual, por supuesto. Allí dentro tomará, beberá, comerá todo lo que se le ofrezca, y antes de irse los registraré por si se lleva algo. O sea que, vamos, sí, todo mi archivo está a disposición de todo. Fuega, juega, cuenta, cuenta, una, dos y tres, quien pasa, la estrada se cumple. ¡Tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Apapá, vos! Tranquilo, el peligro va a unido a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡El papá de Andy! El papá de Andy, Andy, cuando fuma, 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 no puede hacerlo en frente de su casa. ¿Qué está, qué está, qué está el ambulatorio, orio, orio? La guardería, el instituto y un consultorio, después un parque para los niños. Y también está prohibido, si quieres fumar, tienes que pasar una parada y un pabellón deportivo. Cada vez que quieres, fuma un cigarro, que papeleta, va desde Loreto hasta la caleta, hasta la caleta. Al final va a dejar tabaco porque no aguanta las agüetas. El rubi la tiene chica, el botaco no tiene edad, si le pago el burla en día. ¡Argüel! Hasta infinito y más allá. Juega, 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 una, dos y tres. ¿Quién va a dar la entrada de tu fe? ¡Me libré! ¡Me toca otra vez! ¡Bien! 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 ¡Eres el más tonto, búf! ¡Eres el más tonto! ¡Si te te tocas! ¡Eres mulito! ¡Eres el más tonto! ¡Ya se notan el tipo, pisé! El famoso El famoso pulpo, pulpo Por la muerto, muerto, muerto Pero tenemos otro aquí en España Que dice, dice, dice Que adivina Inaida Si será el Barça o será el Madrid ¿Quién hará la liga? Le colocaron dos mejillones Uno del Madrid y del Barça Con toda la prensa deportiva allí Todos pendientes a ver qué carajo pasa Pero lo que el pulpo hizo fue salirse de la pecera Y se fue aratrando por todito el suelo Por todo suelo De recito para el mejillón, pero para el azar a carbolero Que el pulpo y la tenecita El potásolo tiene nada Si te pago tu larguía Hasta el infinito y para atrás Bueno, bailar, cumple Hasta el infinito y más allá Está bueno, bueno, bueno Muy simpático, Antonio Lo que a mí me gusta a mí son los estribillos cortos Cortito, cortito, claro Chiri también es un maestro en esto Vamos, es que lo que pasa es que Que estás Chiricota Conforme ayer pasando las sesiones Porque está claro que Porque está claro Vamos a ir sacándole muchísima más materia Chiricota el canijo también Por ejemplo Un tema muy infantil hace dos años Con las muchachas del congelado, ¿no? Que era una idea también muy infantil Y arrastró a masas con los chiquillos Eso está así Vamos, el que saca un tipo Que le llegue a los niños Y lo haga bien Y diga algo, está claro, ¿no? Como no digas nada, adiós, ¿no? Pero como digas algo luego en el repertorio Eso va ¡Vamos, llave! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, Pang город Camacho ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, y пять! ¡Gracias! ¡Allá en un rodís del Don! Hasta el día que llegó una familia peculiar Se paró justamente en el frente de mi hija para ver Y mientras miraba el niño se puso a gritar Papá, papá, compró el melón, compró el melón, compró el melón Anda papi, 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 di que sí, di que sí, di que sí Anda por fin Y su papá pagó la vista Y compró hasta el perro sancilla Y cuando pagó la cara se le cambió No había otro puñeco más baratito, Pichel Y desde entonces vivo aquí y me he tenido que adaptar A esa manera de vivir, a esa manera de pensar Desde que llegamos a Cádiz y que fíjamos cambiando una barbaridad Fíjense por la tía que cuando vino aquí estaba así y ahora está bien Si lo pintas de blanco es el muñeco, Pichel No vuelar, el ruedar Y Budi, hey, 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 Budi, Budi, hey El sherry más famoso de América y Europa Y cuando vino a Cádiz le quitó el protagonismo Un tacheri que sale en Chirigota Me suena, me suena Los cabros me notas, hey Los cabros me notas Cuando en la habitación Buscamos diversión Nos ponemos a bailar Cantando esta canción Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Yo la acabo de sentir Hay un amigo en mí Un gran amigo en mí Cuando queremos mosquear botano Los rodeamos entre tres o cuatro Y sin preguntar Lo hacemos así Le cambio los ojos Le cambio la boca La oreja y la nariz Le pongo los brazos todos blaos Y él me dice así ¿Quiere decir algo, Budi? ¿Quiere decir algo? ¡Estáme ahí! ¡Cabrona! El día que me lleva a la guardería Es una lotería, es una lotería Según el niño que me coja para jugar Depende que disfrute o lo pase fatal Si viene Irene, qué dulce es la Irene Si viene Diego, qué niño más bueno Si viene Lola ¡La Lola! La Lola me arranca como La Lola me tira por el marco La Lola me pega a los pocos La Lola que viene ¡A mí no, a mí no, a mí no! Padre nuestro que está en los cielos ¡Qué cojo el balón! ¡Qué cojo el balón! ¡Qué cojo el balón! Loca, 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 loca La barbie está tan loca Del que se ha enamorado Y el que está loco, loco Loco por un soldado Ya no aguanto ni un minuto más Aquí metido en esta habitación Necesito un plan de fuga Para escaparme que me dé la salvación Yo me largo, seguidme todo el que quiera Nos marchamos contigo a donde sea Desempucha, venga, búdico esta noca Loca, aquí se te ocurrió Entre todos hacemos una torre humana ¡Mío! ¡Una torre humana! Alcanzamos el poñete de la ventana ¡Mío! ¡El poñete de la ventana! De la ventana saltamos al tengardero Nos soltamos por el cielo hasta el torno del tercero Nos rebotamos por el árbol hasta el cable de la luz ¡Portereta! ¡Una, dos, tres! ¡Pum! Hasta el techo el autobús ¡Sálvate tú, Uy! ¡Sálvate tú! ¡Atención, atención! ¡Viene niño para la habitación! ¡Viene niño para la habitación! ¡Todo el mundo para su sitio! ¡Corre, corre, que ya viene niño! ¡Todo el mundo para su sitio! ¡Corre, corre, que ya viene niño! ¡Corre, corre, que no nos da tiempo! ¡No nos da tiempo! ¡No nos da tiempo! Tú me pones las pilas, me da cuerda para que no pare. Tú me das la alegría para volver a cantarte. Pon, 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 porque yo, yo soy tu amigo fiel y de ti no me separaré. Sabes que nunca te fallaré, que puedes contar conmigo. Porque yo, yo soy tu amigo fiel y de ti no me separaré. Sabes que nunca te fallaré, que puedes contar conmigo. Ven, 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 ven conmigo, ven, 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 ven a disfrutar. Ven, 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 busca y el cor y el cantar. Porque yo, yo soy tu amigo fiel y de ti no me separaré. Sabes que nunca te fallaré, que puedes contar conmigo. Porque yo, yo soy tu amigo fiel y de ti no me separaré. Sabes que nunca te fallaré, que puedes contar conmigo. Ven, 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 ven a disfrutar. Ven, 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 conmigo, ven, 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 ven. Conmigo, que te preferirás. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá.